Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo la película de James Gunn, El Escuadrón Suicida, lo está reventando en valoración del público, a base de darle a la audiencia lo que queríamos ver. Una historia atrapante y desenfadada, acción y violencia de la buena, y divertidísimos chistes arriesgados pasados de rosca. A ver si los progres aprendéis de una vez, que cuando quitáis vuestras sucias arpas de la industria de los superhéroes, la cosa mejora bastante. Si queréis saber mi opinión de Escuadrón Suicida en una review, hacedmelo saber en los comentarios. Bueno, pues resulta que ha llegado a mi conocimiento a través de Twitter la última polémica de Timmy Studio Group, el estudio que desarrolla el MOBA de Pokémon, Pokémon Unit. Y la verdad es que es una polémica bastante considerable, que a lo mejor muchos ni estabais enterados de que esto estaba pasando, pero no os preocupéis que para eso está la tía alienada. Cuando lo sepáis, vais a flipar. Pero antes de abordar el tema, ¡adelante con la intro! Pues resulta que como recoge la cuenta de Twitter Centro Pokémon de más de 170.000 seguidores, así como un artículo del que también hablaremos, todo habría empezado cuando la cuenta de Timmy Studio hizo el retweet de un comentario que cuestionaba la profesionalidad de la cuenta para responderles. Aquí podemos ver completa la conversación que ha desatado esta polémica. Mike Mind, ¿por qué tengo la sensación de que esta es una cuenta fan que se hace pasar por Timmy? Timmy Studio, cuando los jugadores están en lo correcto, no hay ninguna necesidad de defender nada. Mike Mind, ¿puedes decir derechos para los gays? Timmy Studio, ¿por qué? Los derechos de los heterosexuales son igualmente importantes. Jason Thames, ¡qué respuesta tan decepcionante! Timmy Studio, pregúntale a las personas gays si les decepcionaría ser tratadas con igualdad. Si es que cada vez es más evidente, y aquí está la prueba. Los activistas progres trabajan cada vez con métodos más totalitarios. Ellos no van a valorarte en función de si tus valores propios son positivos o perjudiciales para la sociedad. No van a evaluar si pretendes hacerle daño a alguien o si tienes buenas intenciones hacia todos. Ellos te van a etiquetar como bueno o malo en función de si repites sus consignas sin rechistar y sin replicar. Y como tengas algún matiz que añadir o discrepar sobre su línea ideológica, ya te meten en el cajón de lo malo a perpetuidad. Porque, llamadme loca, pero una persona que escribe literalmente que los derechos de los gays y los heteros son igualmente importantes no me parece un peligroso homófobo criminal. De hecho, creo que es todo lo contrario a lo que diría uno de estos fanáticos anti-gays. Y es que, si esto hubiese pasado hace 10 o 15 años, la mayoría de la gente habría dicho, bueno, es evidente que no tiene nada en contra de los gays, que eso es de lo que se trata. Pero hoy en día, si no defiendes las mismas cosas que los progres de la misma y específica manera, eres el mal que hay que combatir. Pero luego te dirán que qué mal están los dogmas y el pensamiento único. Anda ya, panda de hipócritas. Esta última polémica también ha sido recogida por portales como kotaku.com, que nos amplía la información en este artículo con párrafos como este. Probablemente hayas visto esto antes. Solo esta semana, alguien le pagó al locutor original de Halo para que dijera derechos trans. Se ha convertido en una costumbre pedir a las celebridades que repitan esta frase o variaciones de esta porque el listón es tan jodidamente bajo que el que alguien que se atreva a decir algo tan vagamente político como el mero concepto de igualdad de derechos para las personas queer se siente como una victoria para la comunidad. Las marcas siempre dicen que son inclusivas, pero por lo general lo hacen en los términos más amplios posibles. La mayoría de las veces, las marcas adyacentes a Nintendo no dicen nada que se parezca a la política. Madre mía, no sabía que un portal de noticias de ocio podría llegar a estar tan basadísimo. Y es que razón no les falta. Hace décadas, las victorias para los colectivos eran cosas como que se aprobasen leyes a su favor o que se derogasen leyes en su contra. Hoy en día, se ponen exultantes con que alguien famoso los nombre. O al adolescente si consigue que su youtuber favorito los salude. Y si me equivoco, que alguien venga a corregirme y me explique en qué beneficia a la comunidad que la cuenta de Twitter de una empresa de Pokémon repita un eslogan pelotudo progre que le mandan a decir Tiene el mismo efecto que si lo gritase mi tío el de Almería por la ventana. Y también, por supuesto, doblemente a favor de lo que dice de la inclusión. Si algo tiene que ser verdaderamente inclusivo, tiene que ser lo más amplio posible. Y por ende, lo menos específico posible. Porque si en vez de decir que todo el mundo es bien recibido en tu audiencia, dices que, yo qué sé, por ejemplo, las lesbianas racializadas, discapacitadas, madres solteras, runners y veganas son bienvenidas, va a parecer que solo apuntas hacia un target muy pero que muy específico. Y de lo que se trata es de sentirse incluido, no de sentirse especial. Seguimos con la info. Mientras las publicaciones seguían, horas después, la cuenta de Timmy explicaba que había cometido un error. Si por casualidad vio algunos comentarios inapropiados de mi parte, esto es lo que sucedió. Quería decir que todos son iguales. Porque sé lo duro que tenemos que luchar para lograrlo. Pero arruiné la expresión. Lo siento. Me siento muy mal por este error. Gracias por recordárnoslo. Alguien respondió a esto, sugiriendo que importaba porque no todo el mundo tiene los mismos derechos en la sociedad. A eso, Timmy Studio Group respondió. Aprendí una lección seria. Ay, de verdad, con lo bien que ibas hasta ahora a Timmy Studios. Porque yo entiendo que la presión es mucha. Porque de hecho, la compañía oficial de Pokémon, Pokémon Company, les presionó para cambiar ese rumbo. Pero es que ya es de sobra conocido por quien haya observado un poco la batalla cultural que los progres no quieren las disculpas de la gente a la que señalan. Quieren a esa gente ahogándose en un charco de sus propias lágrimas mientras suplican perdón por existir, mientras reconocen al progresismo como su nueva religión. La prueba, que se suma a las decenas de ejemplos de los que alguna vez he hablado en este canal, está en que, tras las disculpas oficiales que podemos ver en el tuit del hilo de Centro Pokémon, los insultos y las descalificaciones siguieron, llegando en cascada a la cuenta de Timmy Studios. Pero ¿desde cuándo Pokémon se ha convertido en un territorio tan importante para el activismo queer? Porque entre esto y lo del niño que les pedía a los Pokémon no binarios, de los que ya hablé en este vídeo que os enlazo por aquí, parecería que se les ha puesto Pokémon a los progres tan entre ceja y ceja, como a los aliados la conquista de Normandía. Bueno, para ser justos, los aliados bombardeaban menos con su asunto que estos. Vamos a ver ahora algunos tweets y diálogos que este asunto ha suscitado, porque, madre mía, el nivel de algunos. Es curioso que la comunidad LGBT exijan derechos y respeto, pero al mismo tiempo pasen por encima de los derechos y las libertades individuales de otros. Ahora, si alguien no dice gay rights, lo queman en la hoguera. El problema no es que no dijera gay rights, con la maroma negó la causa. Pasa mucho con otros movimientos. Ejemplo, el de no violencia a las personas de color, cuando los blancos dicen, mejor digan human rights, minimizando el hecho de que están matando negros. Aquí pasa igual. Pero es que aquí lo vemos otra vez. Como no repites mis eslóganes progres, automáticamente es que estás negando mi causa. No es que tengas una visión propia sobre la causa, o que incluso discrepes de algunos aspectos. Es que estás en contra de ella. Pero luego los totalitarios somos los demás, claro, claro. Eso sí, algunos de los que opinaron al respecto eran favorables a Timmy Studios, como el que podemos ver a continuación. Sinceramente, no sé pa' qué tanto revuelo. El C.M. la cagó contestando. Podría haber ignorado el tweet y ya. Pero es que encima tiene razón. No estamos en Irán, coño. El día en que los LGBT estemos realmente incluidos, será el día en el que no tengamos que ir diciéndolo para todo. Pues más claro el agua. Porque recordemos que esta polémica no es que se haya iniciado porque la cuenta de Timmy Studios haya dicho algo negativo u ofensivo contra los gays. Es porque no le ha querido bailar el agua a unos cuantos progres repitiendo sus slogans. Y estos han decidido sentirse ofendidos y excluidos. Pero no es que Timmy Studios los haya excluido activamente. Y también es curiosa la paradoja que para estos activistas los homosexuales están súper oprimidos en Occidente porque a veces las cuentas oficiales no quieren repetir sus consignas o algún humorista hace un chiste sobre el colectivo. Pero cuando en territorios no tan occidentales, este mismo colectivo es literalmente apedreado y hostigado violentamente por sistema. Ahí esa misma gente mira para otro lado porque claro, es otra cultura y hay que respetarla. No vayan a pensar que somos xenófobos. De verdad, cuánta hipocresía. Es que parece que estén descargando sobre nosotros todo lo que no se atreven a descargar sobre los otros. Pero si no ha dicho nada malo. Sí lo hizo, tal y como la misma cuenta admitió posteriormente. Dice eso por la presión de las críticas. Pero si se supone que las personas hetero y gays somos iguales, entonces ¿por qué los gays tienen derechos aparte? Eso es una completa segregación. Es darles un trato especial por el hecho de su orientación. Eso nadie lo puede negar. Anda, que si no hubieran saltado incluso los propios superiores de Timmy Studios, se iban a disculpar estos por algo que estaba diciendo desde la buena intención. Yo creo que la lección que creo que han aprendido, aunque nunca lo dirán en voz alta, es que los progres no quieren apoyo, quieren vasallaje. Y que les rindamos pleitesía a sus locuras totalitarias. Porque es que han obligado a alguien a disculparse por decir que los derechos de los heterosexuales y de los homosexuales son de igual de importantes. Que alguien me explique qué cuernos hay de malvado o injusto en esta frase, que soy todo oídos. A este usuario en concreto la gente le estuvo respondiendo bastante, lo que nos dejó algunas conversaciones bastante rocambolescas. Sobre todo la que viene a continuación. Porque todavía no tienen los mismos derechos, pedazo de imbécil. ¿Qué derechos tiene una persona homosexual que no tengas tú? Anda. Pero tú no ves que me acabas de dar la razón. Acabo de decir que las personas homosexuales y heterosexuales tenemos los mismos derechos. Y te repito tu misma pregunta. Dime un solo derecho que tengan las personas heterosexuales que no tengan las homosexuales. Esto es para llorar de la risa dos días seguidos. El tipo que supuestamente está defendiendo que homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos, de repente se pone a pedir literalmente que le digan qué derechos tiene un hetero, que no tenga un gay, que a él no se le ocurre ninguno. Es decir, está reconociendo que tienen los mismos. Ahora entiendo que esta gente tenga tan pocas neuronas. Si les pusiesen más no sabrían cómo manejarlas. ¿Es en serio? En varias partes del mundo las personas LGBTQ+, no se pueden casar. Y en otras partes es ilegal serlo. En varias partes no puedes donar sangre si no eres hetero. Sin contar que constantemente están matándoles y agrediéndoles. No sé de qué país serás tú, pero eso que tú dices solo pasa en países de Oriente y de la religión del amor. En países desarrollados lo que dices o no ocurre apenas o es algo anecdótico. Hace apenas un mes mataron a un chaval al grito de m***o en España. Desde entonces han habido agresiones anti-LGTB en todo el país. Es solo en este último mes, repito. ¡Infórmate! Quien debería de informarse eres tú. A ese chaval no lo m***aron por ser homosexual. Ya fue descartado, pero seguro que ni te has leído la sentencia. Por no decir que quienes lo m***aron fueron un brasileño, un hincha de los Riazor Blues, organización de extrema izquierda y una mujer. Ciertamente, más allá del caso concreto de Samuel, que ese tipo de cosas le sucedan a hombres homosexuales o a mujeres lesbianas, es siempre un hecho terrible que merece la mayor condena y repulsa por parte de todos. Nadie está defendiendo lo contrario. Lo que sucede, y de lo que mucha gente está harta, es de los progres que tratan de venderte que las únicas personas que corren peligro volviendo a casa de noche son las mujeres o el colectivo LGBT, como si los hombres o colectivos vulnerables, como los ancianos, estuviesen absolutamente libres de todo peligro. Atracos, asaltos, palizas, secuestros... Porque cuando algunas de estas personas alzan la voz de que ellos también sienten ese miedo, el progresismo les salta encima con que la cosa no va sobre ellos, demostrando que esto no va de ayudar a los vulnerables, sino de protagonismo. Y ese no es un rollo en el que esté interesada, sinceramente. Además, es muy gracioso el hecho en este caso concreto, el de Samuel. Mientras no se sabía absolutamente nada sobre el crimen, los Social Justice Warriors organizaron cientos de movilizaciones pro-LGBT para condenar este supuesto crimen homófobo. Pero desde que se supo que algunos de los participantes eran personas más bien de su misma cuerda ideológica, se hizo el silencio absoluto. De nuevo, a ellos no les importa el crimen, solo les importa la política. Lo que ha pasado estos días con Timmy Studios es el enésimo ejemplo del chantaje y sometimiento con el que el progresismo trata a las empresas. Les abordan aleatoriamente de la nada y sin que nada de lo que están haciendo tenga que ver con nada progre o político. Les exigen respaldo y apoyo ciego y como se nieguen o tengan algo que replicar, que se atengan a las consecuencias. No digo a qué me recuerda esto porque quiero seguir teniendo este canal muchos años. Es muy importante comprender que no se puede ceder un milímetro ni entrar en el juego de esta gente que no quiere negociar, sino imponer, que no quiere dialogar, sino dictar. Porque quienes no estamos de acuerdo con estas dinámicas de apoyo incondicional a las minorías no es por la causa en sí, es porque la defienden de forma contraria al debate y al libre intercambio de ideas. Concretamente, exigiendo espacio para pregonar sus ideas a base de anular y pisotear el espacio de otros con otras ideas. Y sinceramente, estas actitudes deberían estar lejos de muchas cosas, pero principalmente de la cultura y del ocio que tanto amamos. ¡Basta ya de gente que se crea Ash Ketchum cuando en realidad está haciendo el Team Rocket! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.